Música 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 Ojore yo no, iré en Angola, Ojore yo no, yae, mo mo Zambique Ojore yo no, mo na mi piya, Ojore yo no, yae, mo yo yende Ojore yo no, yae, mo mo Zambique Ojore yo no, yae, mo mo Zambique Ojore yo no, yae, mo mo Zambique ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!